Bueno, nosotros tuvimos una reunión a nivel nacional entre Abel Furlan, el secretario general de la UOM, Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, y también Pronoti, que es parte de la comisión directiva, y mi persona. Terminamos llegando a un acuerdo donde vamos a mantener un reconocimiento de lo histórico que siempre se hizo en las paradas de Villa Constitución en Asindar y estamos viendo a ver si cedemos algún puesto más para los compañeros de UOCRA. Esto es lo que charlamos. Se va a especificar, más que nada, teniendo en cuenta los oficios también, ¿no? Porque hay una empresa que viene de afuera por las grúas de porte que tiene y no hay grueros capacitados para operar esas grúas. En esos equipos, obviamente, llevan una capacitación y en la próxima parada le vamos a pedir a esta empresa que tome con más tiempo personas para capacitar. Lo que pasa es que son parte de un staff permanente que viaja por todo el país. Entonces, bueno, eso es algo que le estamos poniendo especial atención entre UOCRA y UOM para ver cómo se genera una localización o mayor inclusión de obreros. En este caso, nosotros tenemos una empresa de Villa Constitución que tiene nueve operarios de grúa que están ahí discutiéndose un traspaso. Preservo el nombre porque, bueno, hay cuestiones ahí de negociación que todavía no se han cerrado, que para la próxima ya estarían incluidos. De todos modos, básicamente, lo que decíamos es que se va a llegar a un acuerdo, la parada se va a hacer, al menos por ahora con absoluta normalidad, salvo algún inconveniente que pueda haber en cuanto a lo salarial y a los reconocimientos económicos que se están pidiendo, que obviamente es parte de una mesa de negociación. Así que, bueno, creo que hay que hablar de que se ha tenido una madurez política en este caso para no afectar a las localidades, a Villa Constitución y las localidades aledañas que dependen de la continuación del empleo en la zona y más allá de algunas cuestiones personales que hemos padecido, creo que hay que dejarlas de lado y pensar que lo institucional está por arriba a las personas y que la gente de Villa Constitución y la zona necesita tener un empleo, aunque sea temporal, pero que lo están esperando con ansias cada vez que hay una parada, tanto en julio o en diciembre, para ver si pueden llevar el plato de comida a la mesa. Pablo, en lo puntual, ¿qué cantidad de puestos de trabajo se estaría cediendo a UOCRA? Eso está en discusión, Lautaro, estaríamos hablando de que hay entre 500 y 600 personas que están trabajando. En el histórico estábamos entre el 85 y el 80% y estamos en ese número y justamente faltan ver algunos números finos, bien en detalle, y la verdad es que de alguna manera se está encontrando un punto de equilibrio que es más que nada mantener el status quo y que no haya afectación del empleo. Bueno, con anuncios y gestiones ya cambiando de tema en lo que hace a género. Sí, en cuanto a lo que hace a género, bueno, estamos muy contentos porque se está armando la subsecretaría de la mujer, que es, siempre digo esto, es la antesal, una transición para que en las próximas elecciones, los comicios que vienen para la UOM, ya tiene que estar definitivamente el cupo femenino dentro de la comisión directiva, dentro de todas las comisiones directivas de la Argentina. Venimos muy atrasados con esto, tenemos que ponernos al día en cuanto como gremio, como sindicato. Nosotros estamos ya con la compañera delegada de Elia Nietzschea, que se está formando, hay talleres que se están llevando a cabo en la municipalidad y también en la UOM nacional para la formación de la dirigente, en este caso de Elia, y quienes vengan como delegadas de la seccional de aquí para adelante. Es una construcción y una formación que lleva tiempo, pero que sin lugar a dudas que nos va a dar la posibilidad de cumplir con el cupo del género, y además que vale la pena y creemos que no tiene que haber diferencias entre hombres y mujeres y personas trans. Y también lo estamos haciendo con el curso de futuras, como ustedes sabrán, se han hecho... Hoy tengo que decir que se terminaron de reubicar todas las personas que están en el curso de futuras en cada uno de los talleres de Villa Constitución y en la institución. También en la UOM tomamos muchas chicas y personas trans que están realizando los cursos, la verdad que es un orgullo porque se ha trabajado mucho desde el equipo. Y bueno, Delia también va a formar parte con su capacitación de ese equipo de trabajo cuando termine de formarse, además de todo lo que está concierne a las discusiones salariales dentro de la planta, que es la empresa en la que ya está, que es Simplia o TIL, que es la empresa que hace la limpieza industrial y de comedores dentro de Asindar.